Radio 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 asuntos, porque uno cree que puede todo solo, que te estorban todos, hasta que de verdad te encuentras solo, migrar me dio ese donde, sin importar donde, meterle el pecho a todas las situaciones que afronte, me enseñó a ser más noble, firme como un roble, y que a la gente no le hace mal un pasaporte, pero también me rompe, porque la añoranza es tan jodida, que hace que extrañe comida que yo ni comía, me llena de un vacío existencial que nada colma, pues no hay forma de comprar el calor de la gente mía anoche salí a beber, pa' distraer la mente, y entre trago y trago el flow me sale diferente desinhibido, me siento vivo y valiente, más seguro de mí mismo, hasta con cara sonriente el único problema de beber, para olvidar problemas, es que trae más problemas de forma inmediata por eso al otro día, mis problemas se guían, y yo agobiado por culpa de una resaca que mata así es la vida hermano, así es la vida, lo mismo pierdo, lo mismo gano, repito de nuevo por si no ha quedado claro, todo lo que viene siendo bueno tiene su lado malo así es la vida hermano, así es la vida, lo mismo pierdo, lo mismo gano, repito de nuevo por si no ha quedado claro, todo lo que viene siendo bueno tiene su lado malo